Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Caballo de danzabana, porque está viejo y cansado Por eso te pregunto otra vez Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta, amor que del pasado Vele, 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 vele Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Es que mi vida yo la prefiero vivir así No me importa mi dolor Te fuiste un día y me dejaste abandonada Y fue la causa que mi corazón fallara No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer, no Ese amor que yo te di Por nadie más podría haberlo sentido Y si regresas porque estás arrepentido Olvídalo ya, olvídalo ya Bamboleo, bamboleo, bambolea Es que mi vida yo la prefiero vivir sin ti Vivir sin ti Bamboleo, bambolea Es que mi vida yo la prefiero vivir sin ti He, 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 he Gloria, glan, 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 glan That's right Sing Piano Mr. Roland Perrin 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 ¡Gracias!